La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Hablamos en De Buena Mañana de la Feria del Caballo y sus complementos. Tenemos dos partes, las exhibiciones donde el mundo del caballo es el protagonista y donde en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cartaya son protagonistas los expositores, los diseñadores, los que apuestan por venir a presentarnos sus espectáculos flamencos. Y sobre este importante apartado, el de la música, nosotros queremos hacer una parada importante en un espectáculo flamenco que llega a nuestra localidad. Vamos a hablar con la directora, con Regina García. Ella nos va a hablar de este concierto llamado Andalucía. Regina, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, queremos desgranar en qué consiste este concierto llamado Andalucía, nuestra tierra, nuestra comunidad. Pues mira, lleva el nombre de Andalucía, como tú bien dices, porque hacemos un pequeño, pequeño paseo por la riqueza musical y poética de ella misma, de nuestra tierra. Y hacemos un pequeño paseo, ¿y por qué digo pequeño? Porque es, como todo el mundo sabe, en nuestra tierra, como se suele decir por aquí, se da una batalla, aparecen fenómenos musicales y poéticos por doquier, ¿no? Se llama Andalucía porque hacemos un pequeño paseo, te vuelvo a repetir. Por la riqueza musical y poética te hablo desde poemas, desde Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, hasta artistas como Lola y Manuel, el Grupo Alameda, Carlos Cano, Enrique Morente, en fin, son 90 minutos de espectáculo y, como has dicho en la presentación, es un espectáculo flamenco donde hacemos este guiño también en tres coplas de María y Férez Diana y, bueno, de ahí el nombre de Andalucía, ¿no? ¿Cuántas personas forman parte de este espectáculo flamenco? Pues somos una guitarra que es Joaquín Brito, de Huelva, una percusión que es de Sevilla, que se llama David Rodríguez Chupete, el cello que va de la mano de José Carlos Roca, y dos coros y palmas, Laura Marchena y Víctor Carrasco, y la voz que de esta persona que habla contigo ahora mismo, de Regina. Regina, ¿es la primera vez que visitáis la Feria del Caballo aquí en Cartaya? Pues sí, tenemos la dicha de estar el día 25 a las 8 y media de la tarde, ahí en el Palacio de Congreso, como tú bien has dicho, y bueno, estamos expectantes y con muchas ganas de dar a Cartaya esta Andalucía, que estamos de gira con ella y que afortunadamente tantas alegrías nos está dando a todos. Un espectáculo a lo grande que llega aquí a Cartaya, el concierto se llama Andalucía, un espectáculo flamenco donde ponemos en relieve, imagino, que todas las piezas del buen cante de nuestra tierra. Sí, sí, a ver, nosotros lo intentamos, ¿no? Con todo el respeto que el público y todos de los que he hablado antes, de todos los artistas y todos los poetas que hacemos ese recordatorio, ¿no? Que han dejado esa huella y ese legado para riqueza de nuestra tierra. Y bueno, hacemos este paseo musical, como te decía, y poético, y evidentemente, como te decía hace un momento, desde el máximo respeto hacia ellos mismos y hacia el público. Se presenta un espectáculo como un broche de oro para cerrar la primera noche de la Feria del Caballo y sus complementos. ¿Tú qué esperas del público cartallero y de este público vecinal de los pueblos más cercanos? Pues, a ver, nosotros esperamos de que en primer lugar lo pasen fenomenalmente bien, porque dadas las circunstancias que estamos viviendo los últimos 20 días hasta ahora la fecha y volviendo atrás los dos últimos años, espero de que todo el mundo, independientemente de que vaya al espectáculo, que estoy segura porque todo el mundo está deseosa de pasarlo bien, pues que en estos días de la Feria del Caballo recibamos todos esas ganas de pasarlo bien y de estar con la gente que uno quiere y de estar en sintonía con el público realmente. Nos vamos a ver en unos días, ya nos falta prácticamente nada, imagino que a partir de ahora ya con este espectáculo estaréis que no paráis, ¿no? Pues sí, afortunadamente arrancamos después, como te decía, de este mal bicho que nos ha tocado y esta pesadilla que nos ha tocado vivir los dos últimos años. Lo estrenamos en La Palma del Condado el 12 de noviembre y desde entonces hasta esta fecha, pues realmente raro es el fin de semana que no tenemos actuación con esta Andalucía. Después de Cartagia vamos a pasear también por otro espacio escénico, tanto por aquí, por Andalucía, como por toda España y realmente estamos muy contentos con esta Andalucía. Regina, vamos a presentar el concierto Andalucía, un espectáculo flamenco y tú eres la directora. ¿El grupo tiene algún nombre que nosotros podamos también promocionar? Pues el grupo es de esta que te habla. Yo soy cantadora desde que tengo siete años, me subí la primera vez a un escenario con esa edad y desde entonces hasta esta fecha, pues ha sido unos años, muchos años, de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucha constancia, de mucha perseverancia y bueno, y de este formato, este espectáculo Andalucía, me puse en contacto con los distintos músicos y compañeros que he mencionado anteriormente y a raíz de ahí, pues surgió este espectáculo y realmente, tanto como te decía antes, tanto a mis compañeros de viaje, como yo les llamo, como a mí personalmente, nos está dando muchísima alegría. Mucha suerte, te deseamos para ti y todo tu equipo, que nos vemos en cuestión de prácticamente nada. La Feria del Caballo está a la vuelta de la esquina y tu espectáculo cierra el primer día donde damos ese pistoletazo de salida, concierto Andalucía, un espectáculo flamenco dirigido por Regina. Así que, bueno, pues nos vemos prácticamente nada. Muchísima suerte y muchísimas gracias por habernos atendido con tanta amabilidad y tanta complicidad en esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por dar voz a la Feria del Caballo un año más. Afortunadamente retomamos la vida poco a poco y la cultura que ha estado bastante castigada, pues realmente también daros las gracias a ti y al Ayuntamiento de Cartaya por haber apostado por este espectáculo Andalucía que tantas alegrías, como he dicho antes, nos está dando y que a la gente espero y deseo que disfruten de él. Muchísimas gracias y nos vemos el día 25 a las 8 y media de la tarde en el Palacio de Congreso, ahí en la Feria del Caballo, en Cartaya. Buenos días. Buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. ¡Cpezamos! ¡Cpezamos!